¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Felicioso desde Latino, Magulla! ¡El Amante de Honduras! ¡El Salvador! ¡Manduna! ¡México! ¡Como quiero apoyamos! ¡Gracias! ¡Latino! 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 ¡Manduna! ¡Latino! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh yeah! ¡Somebody threw a beer! ¡Ole! ¡And they fell in my head! ¡Ay Dios! ¡Dé! ¡Estamos vivos! ¡Ven! ¡Ven! Cazos, ella no cae a ti. Cazos, yo soy zonco, Cazos, ella no cae a ti. Cazos, y cazos, y cazos, Y yo soy de tu calcio, 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 Soy yo, sonido, las mísimas van a continuar. La camisima va batido, yo no me descuido, por eso a mi nadie me deshaga. Eso es mi razón, lo que yo digo, ¡Nunas, más sabor! Eso marcha esta hora, que me hace ayuda, pero tu no colaboras. Quiero tragarme m plasma, porque yo lo comprovalo con esos tiempos Y 127. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, casteller! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!